Ya está muriendo el día, es casi la hora de cenar Un grupo de aves del norte hacia el sur comienza a volar Habla de los ojos almendra, de pelo piel nacarada Si mañana deja de volar, se habrá ido con las hadas Y yo la quiero, ay pero temo, que me cause dolor Y yo la quiero, ay pero temo, que reproche mi amor Habla de los ojos almendra, de pelo piel nacarada Si mañana deja de volar, tendrá un lugar en las hadas Mañana será otro día, hay para mí la misma rutina Un grupo de aves volver a volar, quien sabe, si la vea pasar Y yo la quiero, ay pero temo, que me cause dolor Y yo la quiero, ay pero temo, que reproche mi amor Es que mi universo está tan enamorado Que tiene miedo a perder el tiempo, porque ya mucho que le han robado Y si esta vez no hay correspondencia, no se si pueda argumentarme Se me ha acabado ya la paciencia Y es que mi universo está tan enamorado Y es que mi universo está tan enamorado Es que tiene miedo a perder el tiempo, porque ya mucho que le han robado Que le han robado Que le han robado Que le han robado Que le han robado, que lo han dejado sin nada, que lo han dejado pelado Que le han robado Dale a mi vida, un poco de calma Que le han robado Pa' ver si yo rebaso, este golpe, caballero que me han dado Que le han robado Regrésamelo todo corazón Cuando tengas un tiempo Que le han robado Y me seguiré inventando la felicidad Que le han robado Amarte a ti, quererte a ti, desearte a ti Fue mi fracaso Que le han robado Arráncame este dolor Pongo un mango sabroceado Que le han robado Y arróbalo Que le han robado Que le han robado Que le han robado Que me dejaste sin nada Como un plátano pelado Que le han robado Se me confunde el amor Con el miedo y el dolor Que le han robado Es que mis sentimientos Ya están encontrados Que le han robado 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 Gracias.